Hola a todos y bienvenidos una vez más a Juntos desde casa. Hoy contamos con Martina, que nos va a compartir con nosotros un taller súper chulo sobre Pitch to Win. Martina, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal Álvaro? Muchas gracias por la presentación. Estoy muy bien, espero tú también. Genial, pues nada, por aquí vemos a gente interesada en presentar sus proyectos online y creo que tú nos puedes ayudar mucho. Sí, espero que sí. Te dejamos, os dejo con Martina y con su taller Pitch to Win. Adelante. Vale, genial. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias por conectar. Mi nombre es Martina Guzmán. Yo soy pitch coach y mentora de mujeres emprendedoras. Me gusta decir que las ayudo a definir, a dar forma y voz, ¿no? A sus ideas. Trabajo con startups, dando workshops y he dado una que otra charla también sobre el tema de Pitch to Win, el tema que vamos a ver hoy aquí. Y bueno, lo que vamos a ver hoy, lo que vamos a aprender hoy en Juntos desde casa es tres cosas. Primero, tres preguntas claves para presentar nuestros proyectos online. Estas son las tres preguntas que nos debemos hacer siempre antes de ponernos frente a una pantalla a hacer una presentación online. Luego, cómo seleccionamos nuestras mejores ideas. Y por último, les voy a compartir tres tips para preparar las presentaciones online. Entonces, si tienen alguna pregunta durante la presentación, por favor, siéntanse libres de escribir por el chat. Álvaro me está ayudando. Muchas gracias, Álvaro. Y vamos a poder responder las preguntas. Si no, en el momento, las vamos a responder después seguro. Pero este taller es para ustedes. Lo importante es, si no entienden alguna parte, que por favor escriban la pregunta o levanten la mano y con gusto que, bueno, que lo respondemos. Entonces, vamos a comenzar con Best 3 Minutes. Best 3 Minutes es la metodología en la que está basada este workshop. Está creada por David B. Si van a best3minutes.es o best3minutes.com para toda la información en inglés, van a poder conocer mucho más sobre la metodología y todo el trabajo que hay detrás y su fundador. Solamente para adelantarles, decirles que es una metodología que ha ayudado a más de 900 startups a obtener más de 270 de millones en recursos de inversión para sus proyectos. Y estas, como ven, son algunas de las empresas que han trabajado con ella y que todavía trabajan. Entonces, vamos a comenzar con las preguntas, con las 3 preguntas claves para presentar nuestros proyectos online. Entonces, la primera, ¿quién es tu audiencia? Esta es la pregunta básica antes de preparar una presentación. ¿A quién vamos a presentar nuestra idea o proyecto? Por lo menos en mi caso, para aterrizar un poquito la idea, al ser esto un espacio creado para niños, ¿no? Para niños y jóvenes, y bueno, y los padres también, puedo pensar que quizás a ustedes tienen que presentar proyectos del colegio a sus profesores o mentores, o quizás, ¿por qué no? A los equipos, ¿no? Con los que estén trabajando sus proyectos del colegio. Pero también, si hay algún padre por aquí viendo la presentación, igual tiene que presentar proyectos a su departamento, en el trabajo, o incluso con todo esto del confinamiento, se estará replanteando un poco la idea de reinventarse. Y bueno, creo que esto también le puede ayudar. Lo importante en esta parte es hacernos siempre como las preguntas, ¿no? Preguntas que nos puedan ayudar a nosotros a definir lo más preciso posible quién es esta audiencia que nosotros nos estamos dirigiendo para así poder adaptar de la mejor manera el mensaje y conectar con ellos. Entonces, entre las preguntas que nos hacemos están, ¿quiénes son? ¿Qué les preocupa, no? ¿Qué les frustra? ¿Qué problema tienen? ¿Qué los motiva también? Esto es súper importante. ¿Qué los emociona? Luego, preguntarles, preguntarnos qué les puede interesar. Si les interesa la tecnología, si les interesa la innovación, si les interesa los proyectos sociales, por ejemplo. Y en base a estas respuestas que nosotros podamos responder de nuestra audiencia, tratar de adaptar nuestro mensaje para conectar directamente con ellos. La segunda pregunta que nos debemos hacer al momento de preparar nuestro pitch, nuestra presentación, es cuál es nuestro objetivo, ¿no? ¿Qué queremos conseguir nosotras con esta presentación? ¿Cuál queremos que sea el siguiente paso de la audiencia luego de ver nuestra presentación, ya sea online o también presencial, por supuesto? Y en esto, por supuesto, les dejo una frase que define más o menos a grandes rasgos, ¿no? Lo que es la comunicación y dice que la comunicación es lo que la audiencia hace. ¿Esto qué quiere decir? Que la comunicación es exactamente el siguiente paso que toma la audiencia de acuerdo a lo que nosotros le hayamos comunicado. Y esto tiene que ver tanto si estamos comunicando el mensaje a nuestros padres, si nuestros padres nos están comunicando el mensaje a nosotros, ¿qué hacemos nosotros después? O si estamos presentando un proyecto a nuestra escuela o a un programa de emprendimiento, si estamos metidos en algún programa de emprendimiento durante el confinamiento y queremos definir qué queremos nosotros que haga la audiencia justo luego de escucharnos. Entonces, por supuesto, si estamos en una competencia presentando nuestras ideas para ganar una competencia de startup o un programa de estos de innovación, nuestro primer objetivo, ¿cuál es? Ganar, ¿no? Pero también hay otros objetivos dependiendo de la audiencia, porque no es lo mismo presentar a profesores que presentar a inversores, que presentar a equipo o que presentar a jefes. Entonces, para esto, también nos podemos hacer unas preguntas. Estas son, ¿qué queremos que nuestra audiencia haga luego de escucharnos? Básicamente es, si queremos que nuestra audiencia vaya a nuestra página web y se registre, si queremos que nuestra agencia se descargue en nuestra app, si queremos que nuestra audiencia o alguien de nuestra audiencia nos dé un consejo o nos ayude, ¿no? A conectar con una persona que nos pueda ayudar con nuestra idea o con nuestro proyecto. Esto es como los primeros dos pasos básicos, ahora vamos a ver el tercero. Hemos visto, entonces, cuál es nuestro objetivo y ahora vamos a pasar a cuáles ideas vamos a presentar. Para esto, vamos a pasar a la segunda parte del taller, que es cómo vamos a seleccionar nuestras mejores ideas. Y aquí vamos a presentar el producto estrella, la herramienta estrella, no es un producto, es una herramienta estrella de la metodología Best 3 Minutes, que es el Pitch Canvas. Este Pitch Canvas es una herramienta de brainstorming creada para emprendedores, para ayudarlos a estructurar y a visualizar en una sola página todo su proyecto. Esto se lo van a poder descargar, Álvaro me está ayudando, y desde el Twitch van a tener un enlace donde van a poder descargar este formato y también un formato en blanco por si quieren imprimirlo y trabajar directamente sobre él. Pero igual ahora vamos a ver cómo también lo podemos trabajar. Recuerden, si voy muy rápido, párenme. Si tienen alguna duda, pregunten que yo estoy aquí para ustedes, este taller es para ustedes, y bueno, lo importante es que toda la información quede bastante clara. Entonces, seguimos. ¿Cómo trabajamos con el Pitch Canvas? En principio, como pueden ver, es un Canvas que está dividido en 8 sesiones. De aquí podemos comenzar a responder 8 preguntas básicas para nuestro proyecto. La primera, ¿qué problema resolvemos? ¿Cómo funciona? ¿Cómo ayudamos a las personas? ¿Qué pueden hacer las personas después que no podían hacer antes luego de utilizar nuestro producto, nuestro servicio o nuestra idea? Luego, tenemos la pregunta de que si tenemos una demo, si es una app ya está online, si podemos mostrar durante la presentación, durante la presentación que les hago a ustedes de repente a una persona, a un usuario, utilizando la aplicación. Esta parte siempre es un poquito tricky, un poquito, nos puede jugar una mala pasada porque son las cosas del directo, pero si verificamos que funciona bien, vamos, va bastante bien y es muy efectivo, ¿no? La gente siempre le gusta ver que lo que decimos ya es un hecho, ¿no? Porque esto implica también que no solamente somos capaces de generar ideas, pero también de ejecutar. Entonces, seguimos con las preguntas. Entonces, esta pregunta es una de las más importantes, ¿qué lo hace único? Porque, vamos, ya está complicado inventar la rueda, pero sí que podemos inventar diferentes tipos de ruedas, ¿no? Y ahí es donde nosotros le ponemos nuestra esencia. Más adelante vamos a ver cómo llegamos, cómo logramos ponerle nuestra esencia a un producto que ya está inventado en el mercado para lograrlo hacerlo único. La siguiente pregunta es, ¿cuántas personas lo han utilizado? Existe ya un mercado, así sea un early birth, ¿no? Un mercado de los primeros usuarios que lo hayan utilizado. Si son niños y lo van a utilizar para un proyecto del colegio, quizás los padres, los hermanos, los primos, los amigos. Si ya han utilizado la aplicación, el servicio o el producto que ustedes están ideando y qué feedback tienen de esta persona, ¿no? Que les han dicho si funciona, que no funciona. Esto todo es importante comentarlo en un pitch porque indica que ustedes han hecho como que una buena documentación y una buena investigación, ¿no? Que saben que lo que están desarrollando es un producto o servicio que realmente funciona y sobre todo que ayuda a las personas. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las oportunidades de crecimiento? Esta pregunta me gusta mucho porque aquí podemos pensar, podemos atrevernos literalmente a soñar en grande, inclusive si comenzamos en pequeño. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos estar desarrollando una aplicación o una solución o una idea para usar a nivel global, a nivel local, perdón, o inclusive a nivel comunitario y que esta idea o proyecto o aplicación pueda luego extenderse a nivel de la ciudad, a nivel del país, incluso a nivel global, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Aquí nos toca a todos soñar en grande siempre y comenzar en principio en pequeño. Luego, la siguiente idea es cuánto dinero necesitamos para hacerlo realidad. Y sí, al principio para emprender, para poner una idea en marcha, sí, a veces hay que hacer inversión, aunque existe este concepto de MVP o mínimo producto viable, que, bueno, que prototipando productos o ideas o servicios nos ayuda como a validar una idea por un mínimo costo, ¿no? Igual, siempre es importante cuando presentamos un pitch, dependiendo de la audiencia, muy importante, tener claro cuánto dinero necesitamos de inversión y para qué lo vamos a utilizar. Y ya la última pregunta es, ¿cuáles son los valores del equipo? Esta, yo, más allá del problema que resolvemos, diría que es una de las más importantes. ¿Y por qué? Porque aquí, respondiendo a esta pregunta, es donde marcar la diferencia y darle de único a nuestro producto o servicio o idea. Aquí podemos contar cómo, con qué valores, con qué principios hemos trabajado, hemos desarrollado toda la aplicación o la web o el producto con el equipo, qué hemos aportado cada uno de nosotros y también, ¿por qué no? ¿Por qué creemos nosotros que esta es una solución que pueda ayudar a las personas, ¿no? Que al final es la idea. Entonces, ¿qué se necesita para trabajar con el pitch canvas? Bueno, en principio, los post-its, que es una de mis herramientas favoritas, un boli, y si no se tiene post-it, pues papel y lápiz, vamos. No se necesita mucho más. El brainstorm, todo este proceso con el pitch canvas, al principio se ve así, ¿no? Como pueden ver, cada papelito es una idea, está dividido por secciones, las mismas secciones del pitch canvas, y el objetivo aquí es poder nosotros vaciar nuestro cerebro, literalmente poner todas las ideas sobre papel, vamos, sobre la mesa, para luego organizarlas de esta manera. Ya con las secciones que vamos a utilizar del pitch canvas para nuestro pitch, y las tres ideas principales con las que vamos a construir nuestra historia, nuestro guión. Aquí, bueno, se preguntarán por un lado, ¿por qué solamente tres, no? De tantas ideas que podemos tener, y bueno, por una parte, porque está comprobado científicamente que nuestro cerebro no es capaz de procesar más de seis ideas a la vez. Entonces, nosotros lo que hacemos es ponérselo muy, muy fácil a la audiencia, y le presentamos solo tres ideas. Y también, porque bueno, porque en Best 3 Minutes estamos súper, súper, súper enamorados del número tres, y somos famosos, somos fanáticos del número tres, ya van a ver por qué. Entonces, con el brainstorming, organizando las ideas, el siguiente paso es construir el guión, construir la historia de nuestro pitch. Y para esto, probablemente se estarán preguntando, ok, ¿cómo hago, cómo hacemos, no? Para que esta historia sea realmente memorable. Y aquí les voy a presentar la siguiente herramienta estrella, y una de las bases de toda la metodología Best 3 Minutes, que es The Power of Tree. Generalmente lo presentamos con árboles, ¿no? Con tres árboles, porque tree en inglés suena muy parecido a árbol. Pero aquí se los presento así. Y esta herramienta no es otra cosa que dividir la presentación en tres partes. Problema, solución y cómo se implementa. Piensen que estamos totalmente, o sea, que vivimos bombardeados de información. Mientras más claro, más conciso y más fácil de entender se lo podamos poner a nuestra audiencia, más efectivo va a ser nuestro mensaje y más posibilidades vamos a tener de lograr nuestro objetivo, ¿no? Sea el objetivo que sea. Entonces, ¿cómo aplicamos el The Power of Tree? Por un lado, dividiendo la presentación en tres partes, problema, solución y cómo lo implementamos. Y por el otro lado, también la podemos dividir en los tres beneficios principales que ofrece nuestro producto, nuestro servicio, nuestra idea o nuestro proyecto, ¿no? En este caso utilicé, por ejemplo, si fuese un servicio o un producto, pues diría que es más rápido, que es más barato y que es muy fácil de implementar. Y en esta parte, yo suelo siempre recomendar en las mentorías que también lo dividan en tres y que cómo se implementa lo expliquen en tres simples pasos. Paso número uno, paso número dos, paso número tres. La gente no quiere complicaciones y mientras más práctico se lo podamos poner, más fácil ellos de entender y más fácil, por supuesto, que les guste y nos cumplen la idea. Entonces, luego de esto, hemos visto ya las tres preguntas claves para presentar nuestros proyectos online y cómo seleccionar nuestras mejores ideas. Vamos a pasar a la tercera parte del taller. Como ven, es un taller muy corto. Luego vamos a tener espacio para hacer preguntas y respuestas con los tres tips principales para preparar presentaciones online. Entonces, el primer tip, cerrar la presentación literalmente like a boss. O sea, tenemos que abrir la presentación de una manera impactante, ¿no? Para esto, generalmente lo que utilizamos es presentar el problema, lo primero. Esto para conectar con la gente de una manera, vamos, de una manera que cause realmente impacto, ¿no? Presentándoles el problema y por qué es un problema que nos puede afectar a todos. Y luego, cuando cerramos, cerrando con tres pasos que nos ayudan a darle claridad a nuestro mensaje y a indicarle a la audiencia cuál es el siguiente paso que nosotros queremos que ellos tomen. Entonces, en este caso, les he puesto un ejemplo que, vamos, puede ser casi prácticamente un guión. Solamente habría que cambiar algunas palabras. Y la manera de cerrar, de una manera profesional, sería, mira, somos el equipo, el nombre del equipo, o yo soy Martina, ¿no? En tal caso, si están emprendiendo o están presentando el proyecto, ustedes solos. Y les hemos presentado, y aquí viene la idea, ¿no? El servicio, el producto que han presentado. En mi caso, yo les he presentado Pitch to Win. Y en una sola frase, intentar resumir los tres puntos claves que ofrece esta solución. O los tres puntos claves de la presentación, ¿no? Los tres puntos claves que hemos visto en la presentación. Ya luego, invitar a las personas a participar y ser parte de la solución, del proyecto, del producto, del servicio. Aquí puede ser, ¿cómo pueden participar? Te puedes descargar la app, puedes ir a nuestra página web y registrarte, o simplemente puedes contarle a un amigo e invitarlo también a formar parte, ¿no? Esto en caso que de repente haya alguien por aquí que quiera ser youtuber y quiere invitar a sus amigos a que formen parte de su canal y se suscriban. Y, bueno, ya por último, dar como una declaración. Una declaración del por qué ustedes creen que su producto o servicio es importante para las personas, ¿no? Ya a nivel personal. Nosotros creemos en Bestry Minutes, por ejemplo, para aterrizarles el ejemplo, porque es una metodología que ayuda a darle voz a las ideas. Entonces, estos son como los tres pasos para cerrar la presentación. Y, por supuesto, nunca olvidarse dar las gracias, ¿no? Porque cuando dan las gracias, si están en un evento presencial, la gente sabe que tienen que aplaudir. Y si están en un evento virtual, la gente sabe que ya han acabado y que pueden comenzar a hacer las preguntas, ¿no? O a dar las gracias o lo que les parezca. Entonces, luego de esto, la segunda herramienta, la segunda sugerencia, ¿no? La segunda recomendación para hacer sus presentaciones online, revisar muy bien la parte técnica, pero que muy bien. Y con esto me refiero a todo lo que es el sonido, el micrófono, asegurarse que funciona, el limpiar la cámara, porque a veces, vamos, si están haciendo una presentación y no la están haciendo desde un ordenador, sino desde un móvil, la cámara sí está sucia, pues se nota que la cámara está sucia. Revisar, muy importante, si tienen suficiente batería, tengo, me asusté cuando lo dije, pero tengo suficiente batería. Y luego buscar un lugar tranquilo, un lugar que tengan un fondo plano, un fondo limpio, porque ahora está muy de moda, la verdad, esto de llevar los fondos con las bibliotecas. Voy a conectar por si acaso, porque es típico decirlo y hacerlo. Pero está muy de moda llevar los fondos con la biblioteca, pero no sé si a ustedes les pasa, pero de repente cuando veo una presentación con muchos libros atrás, me voy por los libros y empiezo a tratar de ver qué lee, ¿no? Qué lee esta persona, qué intereses tiene para, bueno, para conocer un poquito más. Y esto me distrae también de la presentación. Y, bueno, y ya por último, tener una buena iluminación. Existen cámaras que pueden utilizar, en Amazon están súper económicas. Existen micrófonos, que bueno, este micrófono está integrado, pero tienen micrófonos también externos. Y, bueno, ya la última recomendación es no tener miedo a demostrar el entusiasmo. Demostrar por qué ustedes están compartiendo la información, por qué realmente creen que esta información que están compartiendo puede ayudar a las personas, porque este entusiasmo hace que conecten, ¿no? Que conectemos con las personas, así les puesto en el corazoncito. Entonces, si están muy, muy emocionados con el trabajo que han realizado, con todo lo que han descubierto, con todo lo que han aprendido, y esto lo quieren compartir, pues en una presentación online no tengan miedo de demostrarlo. Porque recuerden, cuando estamos con una pantalla al frente, realmente perdemos mucho contacto, ¿no? Yo no los puedo ver, yo no puedo tener contacto con ustedes, no puedo ver si están sonriendo, si están serios, o si están aburridos, o si se fueron. Entonces, lo único que puedo contar es con mi contenido, por supuesto, y con la emoción que yo le ponga a la presentación para llegar a conectar con ustedes. Y, bueno, les dije, ha sido corta. Ya con esto les digo, me respiro yo. Esto ha sido Pitch to Win, cómo presentar tus productos, tus proyectos online. Mi nombre es Martina Guzmán, soy Pitch Coach. Ayudo a las mujeres a definir, dar forma y voz a sus ideas. Y estos son los canales por donde me pueden contactar. Si tienen preguntas, las podemos ver ahora. Igual, si quieren preguntas más adelante, me pueden contactar por el LinkedIn, que me encanta, y si no, por el email, que contesto todas las preguntas. Y, bueno, ahora, no sé, Álvaro, si hay alguna pregunta, si podemos verlas para responderlas. ¿No? Bueno, entonces, yo por mi parte, solamente me queda darles las gracias, esperando que hayan aprendido, que hayan disfrutado, que hayan gustado. Bueno, que ha sido corto, porque hablo también rápido. Pero, que, bueno, que esto queda colgado en el canal de YouTube juntos desde casa, y que, bueno, si no lo pudieron ver ahora, igual lo van a poder disfrutar después. Perfecto, Martina, pues la verdad es que muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte por aquí con nosotros hoy en Juntos desde casa. Gracias a ti, Álvaro. La verdad que hay muy buenas ideas y muy buenos conceptos para todos los que queremos emprender, yo entre ellos, así que cogeré parte. Vale, genial. Me alegro que te haya ayudado. Por supuesto. Así que muchas gracias, y, bueno, contamos contigo para las siguientes sesiones. Seguro, gracias. Hasta ahora, Martina. Hasta ahora. Hasta ahora.